¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Yeddy y esto es Adictos al Úpulo. Hoy vamos a probar algo de una cervecería que me encanta, de Schneider Bites, con su famosa Tab 5. Vamos con la intro y a darle con todo. Y bien, Schneider Bites es una cervecería fundada en Kelheim, Alemania en 1872 por George Schneider y su hijo. Y bien, ellos compraron originalmente una de las fábricas de cervezas de trigo más antiguas de la ciudad y con el paso del tiempo y las generaciones se han consolidado como una de las cervecerías especializadas en trigo más increíbles del mundo. De hecho, Alemania se especializa en este tipo de cervezas de trigo y son simplemente fantásticas. A mí me encantan prácticamente todas sus recetas. Ya tenemos un video acerca de una cerveza de ellos, precisamente la Tab 6. Se los voy a dejar por ese lado. Es una cerveza también bastante interesante. Sin embargo, cabe recalcar que esta Tab 5 salió como mi cerveza número 1 en el top que hice de cervezas para toda la vida. Que obviamente también se los voy a dejar por ese lado para que vayan a darle un vistazo. Es una cerveza, la verdad, que espectacular. Y vamos a ver qué tal. Tab 5 es una Haufenweiss, es decir, una cerveza típica de trigo, sin embargo con una carga importante de lúpulo. Es un estilo bastante arregado Alemania. Y esta cerveza de hecho surge en 2008 a partir de una colaboración entre la cervecería Schneider alemana y los muy conocidos americanos Brookin. Ellos deciden hacer cada uno una receta del otro. Y cervecería Brookin utiliza una receta típica bávara de cerveza de trigo y le adiciona una cantidad de lúpulo importante. Con lo cual esta cerveza se hace muy popular y Schneider decide agregarla a su típica línea de estos tab, asignándole el número 5 y haciéndola vaya a un total éxito entre sus etiquetas. Y bien, por la naturaleza del estilo, se toma entre 12 a 14 grados, se toma templada, aunque a mí me gusta tomarla un poco más fría, por esto mismo de que tiene una cierta loculación que la hace bastante interesante. Incluso algunos la llaman como la hipa de trigo, cosa que obviamente no. Pero sí tiene unos contrastes interesantes, los cuales me gusta disfrutar un poquito más fría. De hecho, ahorita está a una temperatura más bien a la que se tomaría una típica Bison, ¿no? La cristalería adecuada para esta cerveza podría ser una copa focal de estas copillas como la que usé precisamente para la Tab 6. De hecho, esta cerveza tiene su propia copa focal, la cual lamentablemente no tengo. Pero también puede ser un tarro Bison típico. Aquí tenemos el tarro de Schneider, obviamente como debe ser, tomando como todos unos profesionales. Si ustedes quieren adquirir su colección de vasos, hacerse de unas piezas increíbles, les sugiero que vayan a buscar a nuestros amigos de Big Glass Wear TJ. Por ahí les voy a estar dejando la liga para que se hagan de piezas increíbles. Y también esas cervezas, incluso en este pack. Lo pueden conseguir con nuestros amigos de Euro Cervezas, que son los importadores. Gracias a ellos tenemos estas joyas de este lado y a excelentes precios. Por lo que vayan a buscarla, porque la verdad se juegan muy rápido. Así que vamos a probarla. Bien, vamos a destaparla. Se me olvidó comentar que, pues ya con la emoción, ¿no? Que esta cerveza de trigo luculada tiene 8.2 grados de alcohol por volumen y 40 Ibux. Ibux es una cerveza que, pues tiene ya una presencia de Ibux importante y de alcohol también. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a servirla en su tarro baisen. Wow. Está provocando una espuma importante. Vamos a ver qué tal. Las cervezas de trigo normalmente se sirve el sedimento aparte. Vamos a aprovechar, ya que está generando mucha espuma, a observar su... Bueno, pues a percibir sus aromas, ¿no? Antes que nada, vamos a ver qué tal. Interesante. Si bien están presentes los típicos aromas de una cerveza de trigo de este tipo, que los deja a la levadura, ¿no? Esos aromas como a plátano, a cáscara de plátano maduro. Bien. A malta integral. También tiene unos deliciosos aromas tropicales como a cáscara de naranja, a mango maduro. Wow, huele... Enamora estos aromas, la verdad que son fantásticos. Es una combinación extraña entre la cáscara de plátano con fruta que rápidamente te hace pensar en fruta amarilla, ¿no? Naranja, mango, tropical. Algo floral. O sea, realmente son unos aromas muy veraniegos, podría decirse. Uf. Malta muy dulce, una malta levemente mielosa, integral. Te hace pensar en la cebada, en este trigo. Te lleva rápidamente esa imagen mental a un campo de trigo, de malta, guau, pan. Muy bien, me gustan los aromas. Vamos a servirla totalmente para poder apreciar su colorimetría. Vamos a guardar una mínima parte ahorita para coronarla de manera correcta. Vamos a observarla contra la luz. Definitivamente es una cerveza turbia, no es una cerveza clara. El color es un color honestamente dorado. Podría decirse que a un oro viejo. Es dorado, sin embargo, algo turbia. Sí, por ahí hay unos destellos de color interesantes. Amarillos, dorados. La carbonatación. Podemos observar burbujas bastante pequeñas que están ascendiendo de forma enérgica. Y formando un giste de apariencia cremosa. Es de un color blanco pulcro. Bastante fina y hermosa la burbuja, si te pueden dar cuenta. La corona de espuma es honestamente poderosa, de tres dedos o más. Y muy persistente, como se pueden dar cuenta. La adherencia a la pared del vaso es grande. Es copiosa, es bella. Y si se pueden dar cuenta, no sé si se aprecia por la cámara. Pero la verdad es que la carbonatación le da una vida increíble a la cerveza. Esto se ve maravilloso. No es para menos, la verdad es que es una gran cerveza. Vamos a servir lo que queda y a coronarla con los restos de la levadura. Que en cervezas de trigo se aprovechan también para coronarla. Incluso hacerle por ahí un poco de corona de espuma, ¿no? Para que se vea muy bien. Wow, ahí cae un poco la turbidez. Wow, 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 wow. ¿Cómo se ve, amigos, eh? Fantástico, ¿no? Por ahí cae un poco toda esta levadura que estaba, el sedimento que estaba en la base de la cerveza. Wow, va siendo oscura la cerveza y dándole unos matices muy interesantes. Si no hubiéramos dejado caer estos sedimentos, realmente la impresión hubiera sido diferente. Ahora es totalmente más turbia. Wow, se ve increíble, ¿eh? Le ha dado unos matices muy interesantes. Definitivamente se ve casi llegando, pues, a lo ambarino. A lo ambarino ya no es dorada. Ya es más, ya más parecido a una Dyson. Y la verdad es que se ve muy bien. En el fondo del tarro sí se ve el color más amarillo. Unos destellos dorados. Y más hacia el borde de la copa se pueden observar destellos naranjas, quizás incluso levemente marrón. Se ve muy bien, contrasta genial y definitivamente con una corona de espuma impresionante. Creo que se ve muy bien, así que vamos a probarlo. Salud, amigo. Creo que no va a molestar a nadie. Es una cerveza muy refrescante. Definitivamente para estas temporadas de calor queda muy bien. Como decía, es una cerveza de un cuerpo medio, en el cual la carbonatación ayuda a que pase de una manera más sedosa. Podemos sentir la dulzura de las matas. Es una cerveza maltosa, muy integral, muy acereal. Algo tropical en la boca, fresca, algo a naranja, algo a estos cubos. De pronto se siente una sensación, perdón la redundancia, algo luculado. Sin embargo, no es como una hipa que es una sensación fuerte. Es un amargor nada más que contrasta con la belleza de la cerveza, con esta frescura, esto tropical, todo esto a frutas, jugo. Y definitivamente se va rápido. Es una sensación que no te invade. Y se siente un poco cuando va pasando el alcohol. La verdad es que tiene más de 8 grados, por lo que sí se puede percibir en el trago. Es una cerveza que si bien esconde bastante fácilmente estos grados de alcohol, sí se pueden percibir en la garganta. La garganta te lo dice, estás tomando algo un poco alcohólico. Sin embargo, no es nada agresivo. Ni el lúpulo es agresivo, ni el alcohol es agresivo. Los sabores a malta son muy fáciles. No es una cerveza demasiado maltosa. Tampoco es una cerveza robusta. Es una cerveza que invita a un trago largo. Y vamos a darle uno. ¡Wow! Me encanta ese bello contraste entre lo tropical, lo jugoso y lo levemente amargo. Definitivamente entiendo por qué algunas personas la llaman la impa de trigo. Si bien no le encuentro tanta relación con una hipa como tal, sí tiene ese contraste levemente luculado que no es tan largo como en una hipa. Y obviamente esta cerveza típica maltosa, ¿no? Trigosa, podría decirse. Y dulce. Y la verdad es que es una cerveza excelente. Tiene ciertos esteres frutales, cosa que me parece increíble cómo logran esto. Estas sensaciones a mango, a piña, a naranja, ¿no? Increíble, increíble. Una cerveza muy cítrica, algo luculada y con una leve percepción de alcohol. Honestamente me ha gustado mucho. Siempre es una de mis cervezas favoritas. Y bien, respecto a si la recomendaría. Creo que la pregunta ofende. Claro que sí la recomendaría. Es una cerveza que cuesta entre 80, 90 pesos más o menos. Quizás 100, dependiendo de dónde la compren. Obviamente sí es una presentación de medio litro. Definitivamente vale la pena. Es algo que puedes comprar si no lo conoces como solo para conocerla. O si ya la conoces como algo que puedas tomar habitualmente. Para pistear, para disfrutar una comida. Y excelente. Sí la recomendaría. Hablando de comida, el maridaje. Ahorita que la estoy tomando definitivamente me encantaría. Con una torta de milanesa de cerdo. Con algo de chistorra, unos pedacitos de chistorra. Su aguacate. Y acompañado con unas papas queriditas a la francesa. Creo que quedaría excelente. Se me antojó mucho en este momento. Y de calificación a esta gran cerveza. Yo le voy a poner un 9. Creo que ponerle más también sería como... Bueno, es una cerveza excelente. Pero obviamente hay mejores. Un 9 creo que es una calificación excelente. Es una cerveza aquí en México no tan difícil de conseguir. Gracias a nuestros amigos de Eurocervezas. Que hacen una magnífica labor importándola. Y bien, eso es todo. Un 9 para esta cerveza y salud. Bien amigos, eso fue todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que si les gustó, darle like. Y compartirlo con sus amigos que les gusta la cerveza. Y bien, les recuerdo buscar a nuestros amigos de Beat Glass World TJ. A nuestros amigos de Eurocervezas. Unirse a nuestro nuevo grupo Adicto Salúculo. Por ahí se los voy a dejar abajo. Y sigan pendientes que vienen videos muy interesantes. Así que nos vemos en la próxima amigos. Salud.